Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Miguel del Valle, yo soy nutricionista y cuento con una maestría en nutrición e interacciones alimento-medicamento y soy parte del equipo Nutriactive. El día de hoy les quiero comentar en este corto video algunos de los puntos importantes o alguna pequeña pincelada de lo que es este mundo de las interacciones entre alimento y medicamento y que también son necesarias para poder nosotros tener un mejor desarrollo de nuestras herramientas clínicas ya sea cierto en la elaboración de protocolos o en su defecto en el manejo clínico-asistencial y que esto es parte de los contenidos que nosotros abordamos dentro del Masterclass de Interacciones de Farmacos Nutrientes. Entonces, como primera parte, este estudio es bastante interesante de abordar. Es un estudio que se realiza en México en el año 2015 en donde se hace una especie de radiografía de la presencia de problemas asociados a las interacciones entre alimentos y medicamentos y también, cierto, nos da algunas directrices como nosotros esto podríamos abordarlo en la práctica clínica hospitalaria. Entonces, en este caso, para una población de 200 personas, cierto, pediátricas, nos vamos a encontrar que dentro del estudio se reporta que al menos, se reporta que un 80% de la población cuenta con al menos un problema asociado a administración de fármacos o al uso de fármacos dentro del paso hospitalario y que dentro de este 80%, cierto, de personas que reportaron esta problemática, nos vamos a encontrar que un 20% de estas corresponden a interacciones entre alimento y medicamento. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, un 20% tampoco es tanto, no es una muestra tan representativa. Quizás sí, cierto, quizás no, pero aquí lo importante es identificar que tenemos un 20% de una muestra en donde perfectamente nosotros podríamos haber evitado complicaciones asociadas a este problema con un adecuado manejo y protocolo dentro, cierto, de los equipos de la red asistencial. Entonces, este estudio se me hace interesante de abordarlo porque de alguna forma nos da indicio de que nosotros tenemos que trabajar este punto, muchas veces estamos al debe y que es esencial que todos los profesionales de la salud y de la abordaje asistencial tengamos al menos conocimientos de este punto para poder evitar problemáticas como las que se declaran en este estudio. Entonces, para comenzar a entender este mundo de las interacciones entre alimentos y medicamentos o entre fármacos y nutrientes, tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que corresponde a la farmacología. Dentro de eso, nosotros nos vamos a encontrar con dos grandes líneas de estudio que nos van a hacer el piso para nosotros poder tener claridad de cómo empezar a trabajar este tema de las interacciones. Entonces, lo primero es que conozcamos sobre la farmacocinética. Entonces, la farmacocinética es la ciencia o el estudio que nos indica cuál es la influencia que tiene el organismo por sobre el medicamento. Entonces, nosotros aquí estamos estudiando cómo el medicamento se distribuye en nuestro organismo y podemos ir identificando cuáles son las posibles barreras o cuáles son las ayudas que nuestro organismo le entrega al fármaco para poder distribuirse y poder, cierto, tener el efecto que nosotros estamos buscando a través de la terapéutica. Entonces, se va a observar principalmente o sea, nos vamos a centrar principalmente en la observación de los cambios en las concentraciones plasmáticas del fármaco en cómo este va aumentando cómo vamos a llegar a las concentraciones mínimas para tener un efecto esperado cuánto dura esta concentración farmacológica y cómo nosotros vamos a ir eliminando y disminuyendo, cierto, la concentración plasmática del medicamento. Entonces, para poder entender esto, nosotros hacemos la identificación de este concepto que es el concepto del LADME, en donde es una sigla para lo que es liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de los medicamentos y que todos estos puntos, cierto, van a estar modulados por cómo nuestro organismo va interactuando e influenciando por sobre el medicamento. Entonces, aquí nos podemos encontrar con un mundo de interacciones. Aquí vamos a encontrar que existen muchos alimentos que pueden inducir la absorción de un medicamento, como también pueden acelerar el metabolismo y la excreción, como también en su efecto podemos encontrar algunos alimentos que van a influir sobre el metabolismo y pueden aumentar o reducir el efecto. Aquí se vuelve bastante importante dentro de esta línea el sistema microsomal hepático, que es un conjunto de enzimas que se encuentran en diferentes órganos, pero principalmente concentradas en hígado y que tienen por principal función contribuir a eliminar los medicamentos, porque al considerarlo como un agente externo, el organismo busca eliminarlos de alguna forma y que muchos alimentos tienen interacción con estas enzimas, ya sea activándolas o inhibiéndolas. Entonces, si nosotros tenemos algún medicamento que se metabolizan para ser eliminados dentro de este sistema microsomal hepático, podemos encontrar que al aumentar la velocidad de metabolismo con diferentes alimentos, podemos generar una ineficacia terapéutica, lo cual es bastante evitable de alguna manera, y que por otro lado aquellos fármacos que requieren pasar por este sistema microsomal o que requieren pasar por hígado para poder activarse y tener un efecto, si nosotros a través de la dieta o a través de algún alimento en particular aumentamos el metabolismo, aumentamos la velocidad de metabolización, vamos a estar transformando rápidamente una gran cantidad de este medicamento en su forma activa, aumentando los riesgos de toxicidad, aumentando los riesgos de efectos adversos. Entonces, nosotros a través de la dieta podemos también hacer exactamente lo contrario, inhibir este sistema microsomal hepático para que de alguna forma aquellos medicamentos que requieren desactivarse dentro del hígado van a generar un aumento de sus concentraciones plasmáticas porque ya no los vamos a estar eliminando tan rápido y eso nos va a aumentar, a diferencia del anterior, un riesgo de toxicidad. Y en su defecto, aquellos medicamentos que requieren pasar por este sistema para poder tener su efecto terapéutico, efecto farmacológico, van a ver, cierto, disminuida su función y por lo tanto nos puede declarar una ineficacia terapéutica. Entonces, el que nosotros podamos conocer cuáles son los alimentos o cuáles son aquellas sustancias que inducen o reducen el sistema hepático o el sistema microsomal nos va a dar una ventaja a la hora de poder prever y trabajar sobre este tipo de interacción. Aquí un ejemplo que siempre colocamos dentro de estas presentaciones es el ejemplo del pomelo. Aquellas personas que a lo mejor han buscado o han tenido algunos indicios sobre este tema, él siempre parece no administrar en conjunto con jugo de pomelo o consumo de pomelo o consumo de toronja, como le dicen algunos países. El pomelo tiene la capacidad de, a través de un compuesto específico, poder inhibir la función del sistema microsomal hepático y nos encontramos con situaciones como la de esta noticia, que es una noticia bastante interesante de discutir, en donde una mujer sufre los efectos adversos de la terapia anticonceptiva, producto de llevar una dieta que incluye una gran cantidad de pomelo al desayuno. Entonces, esto genera que hay una disminución en el sistema hepático, aumentando la cantidad de medicamento que está disponible dentro del cuerpo, cierto, y que se va acumulando de alguna forma día a día, lo cual aumenta el riesgo de tener efectos secundarios a un medicamento que, por lo habitual, es bastante seguro como son los anticonceptivos. Entonces, por otro lado, también encontramos esta rama de la farmacología que corresponde a la farmacoinamia y que, a diferencia de la farmacocinética, acá nosotros vamos a estudiar cuáles son los mecanismos de acción por los cuales los medicamentos producen sus efectos farmacológicos. Acá nosotros empezamos a estudiar este tema en el momento en que el medicamento se une a su receptor y empiece a generar su efecto farmacológico. Nos vamos a encontrar con dos grandes tipos de interacciones farmacodinámicas que son aquellas antagonistas que van a, en donde los alimentos, cierto, van a reducir el efecto del medicamento o las agonistas que son aquellas que, tanto el medicamento como el alimento van a generar un efecto similar aumentando y potenciando los efectos farmacológicos que, por un lado, se puede considerar como algo beneficioso dependiendo de la terapia, pero entre aquellos medicamentos que tienen un margen terapéutico estrecho, que es un concepto que también abordamos dentro de este Masterclass, van a verse desfavorecidos en el sentido en que se puede alcanzar rápidamente concentraciones tóxicas generando ciertos posibles problemas a la salud. Entonces, aquí nos podemos encontrar con algunas interacciones frecuentes como son la competencia entre fármacos y nutrientes por sitios de contacto, en donde, si nosotros entendemos que la farmacología utiliza nuestro metabolismo o la industria utiliza, cierto, nuestro metabolismo para poder elaborar fármacos con características físico-químicas similares a los componentes que nosotros ya tenemos dentro de nuestro organismo, podemos, cierto, asumir que nos podemos encontrar con diferentes situaciones en donde la interacción por el sitio puntual de funcionamiento va a ser mayor mientras más, cierto, el medicamento se parezca a este componente. Entonces, el entender estas dos líneas de la farmacología nos va a ayudar a dar pie a cuáles son las interacciones más frecuentes, poder entender, cierto, después los estudios que nosotros podemos presentar sobre este tema, y por supuesto, tener herramientas de base para poder establecer, ya sea, como les comentaba en el comienzo, establecer protocolos de intervención para evitar estas situaciones o en su defecto, utilizarlo en la práctica del día a día. Así que, los dejo cordialmente invitados a este Masterclass, próximamente se estarán informando las fechas y la idea es que podamos, cierto, aprender sobre estos temas que son bastante interesantes. Así que, espero que estén muy bien, nos estamos viendo pronto y los dejo por hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!